Dura de las rimas con J Bob el silencioso. No he podido grabar al principio. Ahora le tengo que conquistar yo. Conquistar, no contestar. Yo soy Cola, tu pegamento. Si vas a estar plantado sin decirme nada, al menos es legal y hazme una mamada. Como sigas así, te van a poner un parental advisory. Nunca subestimes las rimas del que canta porque no descansaré hasta penetrar de la garganta. Justo aquí al lado hay un psicólogo. ¿Tendrías hablar con él? Ya sabes muy bien cómo funciona esto. Ponte de rodillas y yo haré el resto. Vaya, qué original. Joder, colega, eres el peor rival que he tenido nunca. Y eso que suelo competir con animales callajeros. ¿Esto era una competición? Tus rimas valen su peso en oro, pero yo nunca he tenido sentido del ritmo. Pues si no eres capaz de enfrentarte a mí, no creo que consigas nunca una de nuestras máscaras. Encontraré la manera. Lo que tú digas, tío. Si te apetece echar otro duelo, ya sabes dónde estoy. Gracias. Gracias. Gracias.